Esta noche nos encontramos con Maravilla Azteca, al parecer vemos que se hace la noche de retos con Willy Banderas, pues el campeonato que tiene en su cintura, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Primero que nada, gracias por el espacio, brother. Así es, Willy y yo no cabemos en un puto ring. No podemos estar juntos. Él y yo ya tenemos problemas desde hace rato en la Arena Jalisco. Ahora nos volvemos a topar aquí, en la Arena Tonaltecas. Y lo reté por su cinturón, ¿no? Porque al final de cuentas los cinturones son para exponerse, no para traerlos de pinche adorno. Así es de que, vean, vamos a ver de qué está hecho Willy Banderas. ¿Qué más? ¿Un reto por el campeonato? Estoy hecho pura pinche calidad, cabrón. Vamos a ver, cabrón. Vamos a ver, cabrón. Vamos a ver, cabrón. Lo único que estuviste es despidiendo, güey, llorando por una fecha, güey, por una lucha por el campeonato. Y lo tuviste, cabrón. Decís que demuestra, güey, que te vas a demostrar, güey. Te lo voy a demostrar, cabrón, de que estoy hecho. Y ese pinche campeonato va a ser aquí, güey. Dura, cabrón. Va a ser aquí. Aquí te lo voy a demostrar, cabrón. Vas a ver. Parece que esto se ha llegado a lo más personal, ¿no? Te vuelves a encontrar con él ahora en esta Arena Tonaltecas que llegas por primera vez, ¿no? Así es, así es. Primera vez aquí en la Arena Tonaltecas y ya con nuevos retos, ¿no? Contra Willy Banderas y vamos a ver de qué está hecho. Y le voy a demostrar quién es Maravillas Teca. Muchísimas gracias por tus palabras. Gracias por el espacio y un saludo a toda la banda. Gracias. Gracias.